La verdad que para rimar no te da la cabeza Me parece que vos recién empezás Pero como yo, no tenés la destreza Hey, hermano, venís de campera Pero en la cultura nunca tú rimás esmera Me parece que con esta batalla Lanzaste cualquiera Hey, no, no sos como yo una fiera Pero si siquiera te rimás a mi estilo Hey, no podés, quedés tranquilo que te vas Porque tu cuchillo no tiene filo Hey, no tienes fortaleza Lo quiebro con un dedo Entonces, mamá, no te tengo miedo No pudiste con el duelo Te desvido luego ¡Conguéalo! Hey, te cuento que en mi vida hubo mucha tristeza Lo que me sacó, hey, siempre, hey, fue la fortaleza Es lo que te cuento y no te miento Hey, vos sos una cultura fea, hey, del tiempo Hey, no sabes rimar, sos un mamarrayo Para que me los bajieron, hey, acá arriba el Bachano ¿Qué es eso? Acércate a la cámara, no no se escucha nada Si no, no te cuento que vivir, águido y rimar Hay muchos bandero No, no te cuento que en mi vida, hay muchos bandero Yo soy una pavada, hey, no sabes rimar, no le pegas a tomar La cultura es muy fea, tómate la T acá. Te cuento cómo es. Es una realidad. Tus ojos en eso no lo ven. Te cuento que mi vida va en cambio. Mamarracho, el cambio. 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 Ya terminó. La vuelta, mío. Dale. Otra vez. Mi abuela. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Queda otra cosa que decir. Te digo la realidad, no te voy a mentir. Me trajeron a cualquier competidor. Pensé que iba a ser algo mayor. No tienes expectativa. Es mi rap. Te dicen que no es activa. Pero de a poco fui progresando. Me encuentro con los que ves y acá arrancando. No te la cuento, yo no te invento. Mi vida siempre tuve mil cuentos. Pero de a poco siempre viene y va. No servís para el rap. Tómatela. Ir acá. En realidad debes estar acá. Tendría que trabajar. ¿Qué hacéis? Soy un hijo de mamá. El cielo. No os tiramos. Voy haciendo rap. El rap. Es de a realidad. No es lo que se tira. Cambio. ¡Vamos! 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 Y ahora yo te tacho. Me parece, vos sos un escracho. Sí. Sos un man barracho. No. Si yo soy un man barracho. Tu rimas de mierda. No se. Parece que estás borracho. Ey, cualquiera, este no se esmera Dice que mi vida es un encuentro Es un encuentro y su vida solo no llega ni a intento Ey, lo presiento, que no podés en el movimiento Dice que no sé qué era sativa Pero mi edad hace más tiempo, el rap lo cultiva Ey, entonces, escultura viva Viene en el tiempo, se expresa en el momento Vos no podés entonar lo que yo siento Ey, hermano, no, fallaste acá No podés, veniste en vano El 2, 3, 2, 1 Replica